Damas y caballeros, hablemos de leyendas, hablemos de la cabra, hablemos del genio de la política mundial, hablemos de Javier Milei, quien ha despedido al 85% de las feministas en Argentina. Atentos. Javier Milei disuelve el Ministerio de la Mujer y despide al 85% de sus empleados. ¡Cómo no amar a este hombre! El resto de empleados ha sido redirigido a trabajar dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia. A ver, obviamente, como yo siempre digo, un despido es una tragedia. Pero aquí hay una clara diferencia, y es que no estamos hablando de empleados comunes, estamos hablando de parásitos de la política, estamos hablando de funcionarios públicos que no servían para absolutamente nada y que incluso hacían publicaciones como esta. Acá viviendo de sus impuestos, y hablábamos de esto en otro video. Esta mujer que estaba muy feliz, riéndose de los argentinos, riéndose de que vivía a costa del dinero de los impuestos de los ciudadanos argentinos, y hoy ha sido despedida por Javier Milei. Bueno, digamos que no le renovaron el contrato, pero qué bueno, la verdad me da mucho gusto. Ya finalmente tendrá que ir a trabajar junto con sus otras compañeras al sector privado, porque se les acabó el chistecito de estar viviendo a costa de los argentinos. Durante años estuvieron haciendo tonterías, estuvieron haciendo ridiculeces. ¿Qué es lo que hacía el Ministerio de la Mujer? Nada. Lo único que hicieron fue cancelar Dragon Ball. Eso fue todo lo que hicieron. Un ministerio totalmente inútil que no daba resultados. Y como no daban resultados, es que es algo muy curioso. Digamos que el Ministerio de la Mujer y el feminismo se alimentan de su propio fracaso. Eso es algo muy peculiar. Resulta que entre más fracasan, dicen, ah, es que no hay suficiente feminismo. Necesitamos más presupuesto. ¿Les da más presupuesto? ¿Mete más ideología? ¿Mete más feminismo? ¿Y vuelven a fracasar? Dicen, no, 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 no. Es que no era suficiente. Necesitamos más. Y cada vez van pidiendo más y más y más. Digamos que las feministas y muchos políticos funcionan al revés de una empresa. Si una empresa no da resultados, quiebra. Si una feminista no da resultados, te pide más dinero. Ahí está la clara diferencia, chicos. Por lo tanto, me parece muy bien lo que está haciendo Javier Milei y esto será un beneficio a los argentinos. Porque, repito, el Ministerio de la Mujer tenía una utilidad de cero. No servía para absolutamente nada. ¿Quieren saber cómo se va a reducir finalmente el tema de los crímenes cometidos contra las mujeres y contra los hombres? Muy simple. Combatiendo al crimen organizado con mano dura y también mejorando las condiciones económicas del país, de la nación. Cosa que está haciendo Javier Milei. Es decir, lo que va a ser Javier Milei inevitablemente conducirá a una mejora en la calidad de vida de los argentinos. El problema es los progres lo permitirán porque ya sabemos que ellos suelen boicotear absolutamente todo. Suelen hacer sus manifestaciones, sus protestas, sus tonterías para tratar de arruinar el gobierno de Milei. Pero ya veremos si lo logran o no. La verdad es que, insisto una vez más, para mí todos estos progres son anti argentinos porque estuvieron perjudicando a la nación, estuvieron perjudicando a Argentina durante años. Hoy, por suerte, ya se les acabó el chiste. Ahora, resulta, damas y caballeros, que esta noticia obviamente está poniendo muy felices a todos. Y aquí nos dicen incluso, miren, el mejor gobernante del mundo. Y nos ponen a Javier Milei en modo físico-culturista. What is love, baby? Casi, casi, ¿no? Aquí miren a Javier Milei en versión físico-culturista con inteligencia artificial. Impresionante. Es que esta es la locura, chicos, la locura. Miren así, Javier Milei, el auténtico goat, ¿va? Entonces, es hora de invertir en Argentina. Grande el jabo, motosierra sin pestañear. Javier Milei cumple. Esto le tiene que dar esperanza a los españoles. Si hace un año nos decían a los argentinos que iba a estar pasando todo esto, hubiésemos pensado que era un sueño. Solamente hizo falta un hombre para despertarnos a todos. Claro, obviamente España tiene una situación difícil, una situación complicada, pero nunca es tarde. Nunca es tarde para tratar de cambiarlo. Tengan esperanza a la gente de España. Entonces, chicos, obviamente todos están extremadamente contentos y felices con esto. Miren, grande Milei. Así se hace. Bien hecho. Puras celebraciones. O sea, todos celebrando. Todos felices. Y con toda la razón. La verdad es que Argentina necesitaba esto. Argentina necesitaba que se sacara a todas estas personas que estaban destruyendo al país, que estaban destruyendo a la economía. Y aquí muchos dicen, genial, se acabaron los privilegios a vivir bajo las reglas de todo el mundo. Eso es igualdad. Me encanta porque es totalmente real. Es que es totalmente cierto, chicos. Se terminaron los privilegios de esta gente. Para eso lo voté, dicen. Increíble. Entonces todos están extremadamente felices, extremadamente contentos. Este tío va a ser Argentina potencia mundial. Dios, dicen. Imagínense, las personas están celebrando. Y a ver, repito, los únicos que nunca van a celebrar son los medios de desinformación, que por cierto, ya están hablando de esto. Aquí nos dicen. Hemos despedido al 85% de los empleados del exministerio de la mujer. Uy, 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 uy. El ministro de justicia de Javier Milei indicó que quienes no fueron desvinculados cumplirán funciones dentro de la órbita de la dirección de protección a la familia y asistirán a todos los argentinos. Ok. Y destacó la palabra todos apuntando a que no se tratará de una cuestión de género. Vale. Entonces aquí nos comentan. El gobierno echó a 685 empleados que integraban la planta del disuelto ministerio de la mujer. 685 personas que no sabemos ni para qué servían. No tenemos la menor idea. ¿Cuál era su función? ¿Cuál era su finalidad? Crear redes clientelares para perpetuar al gobierno argentino en el poder. Simplemente servían para crear chiringuitos. Es decir, no servían para absolutamente nada. Pero bueno, aquí nos dicen. Bueno, que echaron a 685 empleados del ministerio de la mujer, género y diversidades. Increíble. Y anticipó que en los próximos tres meses concluirá con el proceso de cierre del organismo. Ok. En los próximos tres meses el organismo estará totalmente disuelto. Me da mucho gusto. Me da mucha alegría. El ministerio de justicia que absorbió las funciones y objetivos aclaró que las líneas telefónicas gratuitas 144 y 149 para asistir a las víctimas de Biogen seguirán funcionando. En este sentido, el titular de la cartera mencionado, Mariano Cuneo Libarona, destacó en su red social Twitter. Hemos despedido al 85% de los empleados del ex ministerio de la mujer. Los restantes bla bla bla. Ok. Chicos, esto es una excelente noticia, la verdad. Y yo creo que debería de llenarnos de felicidad y de orgullo. Un ministerio que tenía una utilidad de cero. No servía para absolutamente nada y que ahora finalmente ha sido disuelto. Este tipo de acciones que está tomando Javier Milley van a servir como además un ejemplo para el resto de América Latina. Muchos países latinoamericanos tomarán este ejemplo. Muchas personas exigirán este tipo de decisiones porque, insisto, lo que está provocando el feminismo y el progresismo es un malestar social general. ¿Vale? Muchos progres de Europa se están preguntando por qué está creciendo una ola reaccionaria. ¿Por qué está creciendo la ultraderecha? Oh, Dios mío. Precisamente, la gente que está en contra del feminismo y del progresismo está creciendo porque el feminismo y el progresismo se aprovecharon de la gente. Se aprovecharon de su posición. Quisieron más privilegios. Insistieron, insistieron, insistieron y llevaron su locura al límite y las personas no pudieron soportarlo. Las personas se hartaron, las personas se cansaron, las personas despertaron. Y yo creo que este movimiento es imparable. Y pienso que de seguir así, cuidado, porque, Dios, o sea, yo tengo esperanza en que América Latina pueda tener un despertar parecido al de Asia. Yo pienso que es posible. Yo pienso que es viable que en algún punto América Latina comience a despertar tanto que nos convirtamos en el nuevo Asia. Ojalá y eso ocurra. Sería algo maravilloso. Repito, América Latina sigue teniendo muchos problemas. Muchísimos. Hay ciertos factores en la mentalidad de la gente, envidia, celos. Ya sabemos cómo funcionan, ¿no? Personas que quieren hacer trampas para, pues, para no tener que trabajar. Eso pasa mucho, muchísimo en América Latina. Pero esperemos que sea algo que vaya cambiando con el paso del tiempo y de las generaciones y que América Latina, Argentina, El Salvador, todos los países puedan prosperar finalmente. Damas y caballeros, ya veremos en qué termina todo esto. Pero de momento estamos muy felices y contentos. El 85% de las feministas en Argentina, el 85% de las empleadas del Ministerio de la Mujer han sido despedidas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.